Para hacer un pudín de pan vamos a necesitar 5 huevos, vamos a necesitar leche condensada, una leche evaporada, azúcar, yo voy a usar como una tacita y vas a necesitar un moldecito y lo voy a hacer en la olla de presión, vainilla tengo aquí y me gusta el pudín cubano en sí no lo lleva pero me gusta echárselo para las niñas porque cuando lo abren tiene como que colorcito bien bonito adentro, eso es opcional para las niñas. Aquí la niña ya había echado dos huevitos en la parte de abajo, se me adelantó y tenemos la mitad de un pan cubano, ella va a terminar de romper los huevitos. Ahora la niña va a echar un poquito de leche de vaca, va a echar el azúcar, va a echar un poquito de vainilla, un poquito más mami, va a echar la leche condensada. ¡Está bien! Es todo LOVER! ¿Está bien? más? Voy a tomar más. Ven a estarpl La leche condensada. Sprinkles. Bueno, esta es la evaporada, perdón. Y ahora vamos a echar un poquitico de sprinkles. Ustedes no lo tienen que hacer solamente, ya lo va a hacer porque a ella le gusta. Y ahora vamos a echar un poquitico de sprinkles. Necesitamos todo el pan. ¡Bien! Lo puedes hacer a mano también, no tienes que usar esto. Pero yo lo voy a hacer aquí porque es un poquito más fácil. Lo vamos a mezclar todo ahí por un paquitito. Para que el pan de ese intercambio esté bien. En esta olla puse un poquito de azúcar y vamos a esperar que se haga el caramelo. Les enseño para traer cuando ya empiece a caramelizarse. Ya el caramelo casi está. Lo tengo en medio, como en 4 y entre 5 la temperatura del fogón. Porque lo tenía un poquito alto y eso me empezó a hacer muy rápido. Pero no está quemado, todavía está bueno. Ya cuando usted le enseño, solamente falta que ese pedacito de ahí se termine de derretir. Y se termina el caramelo. Ya esto está listo. You can see the sprinkles. Es maquillaje. Y ya casi. Ok, el caramelo ya está. Se lo vamos a echar en el container. Cuidado porque está caliente ahora, pero tiene que quedar como que así. Vamos a echar ahora la mezcla de pan para el pudín. Como hasta ahí porque él va a crecer. Y el resto que quedan lo pueden usar. So, como ya voy, yo cojo una bolsita de Walmart o lo que tengan para taparlo. Y lo hago así. Y lo cierro. Y lo van a hacer y entonces se lo hacen. Si quieren coger un cordoncito, lo que tengan que sea limpio. Y lo van a pasar así. Y van a hacer como un poquito. Y van a apretar el cordoncito. Y vamos a hacer como un lacito, un nudito, lo que sea más conveniente para ustedes. Ahí, apretar que todo esté bien sellado. Para que no nos entre agua en el pudín. Ya. Ahí. Lo sacamos y ponemos cocinar. Aquí graba. 30 minutos. Y en 30 minutos chequeamos a ver si está. Ya han pasado 60 minutos. Vamos a chequear a ver si está. Solo voy a coger este palito. Y lo vamos a introducir. Creo que ya está. Salió limpio. Mom, ¿cuántas horas hay que hacer? ¿Como 4 horas? So vamos a dejar ahora que se seque. Que se enfríe. Y vengo para atrás y le enseño como quedó. Y ya está la parte final como quedó nuestro pudín. Quedó muy rico. ¿Qué? ¡Mmm! 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 ¡Mmm!